Música 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 Hola usuarios de youtube Y seguimos con la guia de Shadow Dundead capítulo 2 de 3 2-3 A ver si esto va bien Estaba un poquito asustado Porque creía que se me estaba pegando El PC pero no fue así Gran error LOL Encontré mi querida Pareja en la basura Muy bien A ver si esto va bien Vamos aca Me van a cambiar, eso Tienen casco, si tienen casco Bueno No me va a estresar con la gente con casco Oh shit Eso no lo había visto Headshot Quédate quieto Y Me está preocupando el de atrás Ouch Mucho mejor Alguien en el suelo Esto es simplemente Oh que me cuesta darle cuando hay oscuridad Dispar... le quité el plazo a uno Ya está, no quiero gastar balas Venga pa'ca Bien Vamos a ver Vamos a vernos algo Un saque caliente Oh yeah Vamos a abrir esto Vamos a abrir el saque Vamos a abrir esta puerta Un save y un libro Bueno estos libros cuentan la historia de los monstruos que nos vamos a enfrentar Pero voy a poner pausa un segundo para ver como va la grabación Ok vamos a leer este cuento El hombre que nunca estaba satisfecho El hombre que nunca estaba satisfecho Estaba en una de estas habitaciones Él sabía que eran buenos Pero cuando se quedó en la noche George no tenía su plazo Cuando los años y calorías se quedaron La mayoría de ellos se quedaron más viejos Y más viejos Pero por todo lo que consumía George solo se quedó lleno Desde la ciudad a la ciudad Hoy en día Se quedó con unos granos y ordenadores En una habitación ¡Hoo-a-ha! Su harmonica se quedó lleno con alegría Después de devolver tres tiendas de pocacias y patas Él le echó la plaza de la mujer Lleva a él Ella se quedó en su plazo ¡Vamos, George! ¡Vamos, George! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero George no tenía su plazo Prueba la mañana Él ya estaba en la calle con su plazo en el aire ¿Dónde te escuchaste? dijo el hombre en el tránsito ¡Nada! dijo George ¡Nada! 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 Era un maldito, mientras miraban a los demás sobre el cofre. Uno quería sentir más, el otro quería sentir más. En sus últimos días, George estaba todo el piso y los huesos. Me puedo decir, excepto el piso del piso. Su último día había sido un error. Era una noche en una pequeña ciudad suburbana, que se encontró a un niño. Haciendo, con una agonación agonada, abrió su boca para pedirle ayuda. No. Acabó una cacofonía de huezos y huezos, pero el niño entendió. Espera, ¿tienes que Jorge VIII, su harmonica? Una vez que era un niño, George Vino miró el piso que ayudó en una vez y empezó el piso. Se encontró George's cuerpo y cuerpo en el marco de la ciudad. En una mano se llevó un piso, en la otra, un piso. Unos de huevos se fueron cortados de su cuerpo y de sus brazos. La sangre se enfrió un brillo brillo. El viento de la mañana se voló fuerte. Y cuando se volvió a través de la caja, que se volvió a través de su propia cabeza, el hombre de la harmonica se tocó su última canción en este mundo. Hubo Gorkas y muchos conocen a él. Ellos compartieron historias de cómo los había llenado con la esperanza, llenado con la vida. Ellos, al menos, tenían sus amigos. Especialmente a Mary. Endo. Wow, vaya historia, buen. Ah, me queboqué el botón. Bueno, esas historias las voy a dejar porque simplemente son geniales. Me gustan esas historias tétricas y con finales muy extraños. Un poco comunes. Me gustan. Odio los perros. Sobre todo los perros que te apagan la luz. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Luz. No están. Ah, no, 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 no. Ven para acá. Mírame. Oye, le había dado en la cabeza. Bueno, le voy a dar en el culo. No, no le puedo dar. A menos que se suba. Vamos, súbete. Súbete. Uh. Nah, eso. Ya, eso no va a esperar. Ya. Ah, guagua, maldita que me estresa. ¿Qué querí? Frutilla. ¿Otro más? No lo maté. No lo maté. Que es el menos útil. No. No. No lo secuestré. No lo maté. No lo maté. No lo maté. ¿Qué le dijo? Nada. Nada por semanas. Fue miedo de ella incluso. ¿Sabes? Como que ella no pertenece a mí. Voy a dejar esa historia porque es importante ¿Qué pasó? ¿Se pegó? Ah, no Oh, no No Oh, casi Bien, headshot Perfecto ¿A dónde va ahí? ¿Quién más quiere? ¿Hay más? Ahí hay más Bien Bien, ahora que tengo tiempo le puedo dar cabezazos ¿Qué más quiere? Uy Bien Y vamos por el otro ¡Hijo de puta! Bien Ahora, ¿qué es lo que pasa con un teléfono? Me llame a la hora de comer en el teléfono Y de repente, se despega su teléfono y dice ¡No le responde! ¡Es increíble! La primera cosa que me dijo Es que yo tengo que tomar el teléfono Johnson, tú deberías haber visto Ella salió de su teléfono Rápido a la teléfono Y lo rompió en el teléfono ¡Wow! Entonces, se vino y sacó sus brazos alrededor de mí Y empezó a llorar ¡Lol! Sexy Bien, sabía que había uno acá Obviamente vamos a mejorar El daño Al 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 Tether Obviamente Créanme El daño a la metralleta Les va a ayudar caleta Se le dio como consejo Vamos a comprar nada acá No, me estoy volviendo enfermo ¡Yay! ¡Fuegos artificiales! ¡Wii! ¡Wii! ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Nadie es curioso? Bueno, me callo ¿Nadie es curioso? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nooo! ¡Jonson, calle! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No, fuck! ¡Mífico! ¿Por qué no se abre? Bugeado, perfecto Ah, me cuesta mucho, pero todo el contrato está muy cerca Ahí sí Bien, buena montería, perfecto Yeah, eso me gustó ¿A quién más quiere? Holy shit Ahí sí Mal Pero ¿Dónde se me...? ¿Hay más? Oh, bien ¿Qué raro fue eso? Vamos, llega, 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 llega Bien Vamos bien Y... Fuck Ese tendría que ser headshot No, oscuridad Mátalo, mátalo, mátalo Mierda Vamos, bien Vamos, culiao Me voy a morrer Odio esos monos de... Esos perros Odio Verdad Mira cuántos son Son un... Creo que un perro Y un... No, solamente ese Vamos No Listo Vamos a esperar que vuelve a la oscuridad y después... Ah, pero alcanzo a hacer esto Alcanso a hacer eso Y... Tomarme eso Ya nada más Ya, vamos Correle, correle Vamos Bien Maldita oscuridad Eh, pelos públicos Muy bien Vamos a acabar con esto Eh, esta es una parte muy importante del juego Y por eso te digo que no gasten esquema en comprarse copete ni nace Más de bestia en realidad Oh, best of both worlds My Pappy said But what are you doing around these parts? Ain't you a mortal? What should I tell you? All I see is demon Well, shucks You gotta look underneath the leathery exterior Deep down I am a... Oh Oh I am here to take her back Me and you are on a quest to kick the prince of evil's ass Holy shit La a**a, Dios De lo bueno Bueno, de lo bueno quiere decir las quemas rojas que están prohibidas He, he, he Magnífico Okay Then chuck them sparklies right down the hatch Go on Feed me Aaaaaaah Lol Bueno Este tipo es importante Tenemos 134 Y lo que quiero comprar sale 120, perfecto Puliante Quema Perfecto Perfecto Yeah Gema roja Y eso obviamente va a ir para el daño del Dealer Es un mojo ¿Qué va pasando? Y estoy grabando De casualidad Si Ya llevamos 15 minutos Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estos chicos Pueden parecer malos Pero son realmente bastante útiles ¿Están amigos? Sí Sí Yo mantuve uno como peta Tuvo una mascota Es molesto cuando se mueven tanto No No Faya No había filo Total no me pueden dañar Esto estúpido Mientras estoy con la luz Hola gente Hola amiguitos No 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 me digas No me digas No me digas No me digas Es que esto no fue aquí antes ¿Desde cuándo los demonios se muestran? Desde que yo Vengo a ir a la caja No me digas Todo caso No tiene sentido Se metieron en los infiernos Como Bueno ¿Quién hizo esto? Mr. Rack Mr. Rack Solo un demonio de Tarko Que mató a estos muchos Y no estaría Lleguiendo a ellos Lleguiendo a ellos Nuestro cazador de demonios Hola y yo Prometí que estaríamos juntos Chao Aquí ya ese García Supuesto cazador de demonios Murió llevando Una chiquita morada LOL Bueno Este jefe Es Algo A la mierda Vamos 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 No menos Nos vamos Olvídense de matar a los monos Porque se regeneran Yeah Yeah Creo que es la esquema que les dan No sean malagradecidos Y Ahora mantengo a estas mierdas Mírame 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 Eh 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 Tú Si tú Ouch Ah Mírame Odio cuando se agachan tanto Esto es mierda Increíble Dejas jugar un par de días De igual es un estúpido Noob Oh Que onda mi control Ah Ahí sí Y ahí vamos de nuevo Y Creo que Ya me hervueles Tranquilo Ya me hervueles Ya Bueno Matamos a ese subjefe Bastante rápido Lo cual ayudó bastante Vamos un poquito de balas No digo que este juego Van a subir con las balas Para nada No van a subir con balas Pero Es bueno saber recargar De vez en cuando Y ahí está el castillo De Flemy Para allá tenemos que ir No mentira Todavía no llegamos Es una torre nueva Wow Que hermosos los detalles Muy bien Vamos a abrir esto Ya Y Creo que pasamos A la siguiente zona Muy bien Vamos a dejarla Ya hasta acá Y continuaremos después Con la siguiente parte Nos vemos Adiós